¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el gobierno? Gracias al esfuerzo de los compañeros docentes que el sistema hondureño ha seguido funcionando y es gracias al aporte de Dios mismo que vamos a tener un año donde los niños y las niñas van a poder aprovecharlo. Es por ello que nosotros como organizaciones magisteriales vemos el gran maltrato, la grave crisis que este gobierno nos ha llevado, nos ha orillado a toda la clase trabajadora del magisterio. Y es por eso que estamos aquí ya de manera religiosa casi cada final de mes exigiéndole el salario, el pago a los compañeros docentes debido a que muchos de los compañeros docentes a nivel nacional tenemos compromisos con el imprema, con la banca privada, con tarjetas de crédito. Y esto es una situación insostenible. Nosotros exigimos de manera inmediata que se le empiece a cancelar los salarios a los compañeros docentes a nivel nacional. Aquí estamos frente a finanzas pronunciándonos siempre en los espacios de lucha porque este gobierno si nosotros no reclamamos pues no nos cumple. Solo así es que el gobierno empiece a dar respuestas. Es demasiado ya el tiempo que se tarda en estarnos pagando y sobre todo es demasiado la intención evidente que tiene este gobierno para adquirir nuestras organizaciones magisteriales, lo cual de manera inteligente no lo vamos a permitir. En primer lugar porque el gobierno del Partido Nacional está acostumbrado a faltar la ley y respetar los derechos de los trabajadores. Y para ello muestra un botón. El gobierno viene en una dinámica de retraso en el pago del salario ordinario. Y por ejemplo hoy tenemos 27, ya van 7 días de retraso en el pago. Los intereses moratorios que no son imputables a los docentes en el Instituto de Previsión del Magisterio nos los están cargando a nosotros por la irresponsabilidad del gobierno. Le decimos al gobierno que aquí estamos y aquí los va a tener si él no cumple con la palabra de pagar los 20 de cada mes porque los docentes estamos ya digamos de todos los años que todos los 20 pagaban. Ahora a partir ya del 20 para arriba los intereses van encima de los préstamos que tiene cada docente en Imprema y también con las casas que tienen tienen que pagar intereses porque ya saben que el 20 de cada mes le pagan a todos los docentes. Y esperamos si no paga a todos los 20 los van a tener aquí gritando y diciendo que los pague. Es la obligación del Estado de pagarlo a todos los docentes en la fecha estipulada. La base del Magisterio está muy activa. Se ha dado cuenta de que este gobierno no le importa el estómago de los compañeros. Aquí pues todos los meses el gobierno tiene que pagar y se quiere quitar la obligación de pagarnos, cancelarnos el sueldo cada 20 y ahora el gobierno se le pide que existen los docentes que es quien le mete el pulmón al mismo para el desarrollo del país. A finales de año ya prácticamente a un mes de terminar el año lectivo el gobierno asumiendo este tipo de comportamiento desde inicios de pandemia. Así es Marvi, mire Marvi, este gobierno yo no sé qué rumbo lleva pero alguna gente dice que el gobierno está demacrado, está decaído. La imagen yo creo que hay que alabársela con bastante gloria, con bastante haces. Esto no se puede detener. El pueblo ya está despertando nuevamente. El pueblo ya está liberando y Honduras no va a ser la excepción de que el pueblo va a tomar las calles una vez más para hacerse con la victoria.